Para que trabaje siempre por el desarrollo de nuestro querido Perú profundo, nos he sentido un abrazo a Chacacupe, al nuevo presidente, a su esposa, a todos los consejos de ministros y a todos los trabajadores. Muy bien, llegamos a todos aquí cargados todos los saludos y se los vamos a entregar al presidente, al consejo de ministros y a todas las personas que trabajan en el estado. Muchísimas gracias y de verdad que para nosotros es un orgullo, sobre todo habernos escuchado la interpretación de Baricha, que refleja el himno de Pusco, ha sido muy bueno compartir esta mañana con ustedes. Gracias. Tienen muchas ocupaciones, pero a nombre de los niños queremos pedirle que esta noche nos pueda acompañar. ¿No es cierto chicos? ¡Sí! ¡Sí! Es una cosa que va a ser muy importante de su presencia. Porque, entonces, ahí está. ¡Ah, se va a estar bien! ¡Bravo! 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 ¡Oh, wow! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!